Sobré un pequeño cuadrito de forma circular, hice un vaciado de pintura azul súper oscura y lo acomodé por toda la superficie. Luego hice un vaciado de un tono azul, un toque más claro, seguido de celeste y un poquitito de blanco. Luego con un palito empecé a hacer estas líneas hacia el centro del cuadro y después puse el palito de esta manera y lo empecé a pasar en forma circular como para entremezclar los colores. No me gustó mucho, así que le puse un plástico encima y luego lo levanté todo hacia el centro. Lo dejé secar y me quedó así. Ahora en el centro le pinté un círculo de color negro y por los bordes empecé a darle un poco más de sombras. Con una birome blanca empecé a hacer esta especie de líneas y ya se darán cuenta de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Luego preparé resina EcoBoxy, hice el vaciado, lo acomodé por toda la superficie, le quité las burbujas y este es el resultado final, chicos. Espero que les haya gustado un montón este ojito. Es una nueva técnica que aprendí, así que voy a seguir practicando. Bye!